El Ministerio de Educación Pública informó que dentro de las obras finalizadas en este 2020 se encuentran ubicadas en cantones como Cotobrúz, Buenos Aires, Osa y Golfito. Los 14 centros educativos finalizados este año corresponden al Plan de Inversión 2020. Están en el caso de la zona sur en Sabanillas, Tres Ríos, Jaime Gutiérrez Brown y Santa Rita en Cotobrúz. También en el Manzano de Golfito, Finca 2-4, Finca 10 en Osa y Acon en Buenos Aires. Luisa Bustos, directora de la Escuela Alberto Echandi en Ciudad Neyli, manifestó que el proceso constructivo emociona a toda la comunidad que por años ha esperado por las mejoras en el centro educativo al referirse a la construcción de la nueva escuela. Paralelamente, este año el MEP trabaja en la ejecución de 15 proyectos más y otros seis que se encuentran en contratación, ubicados en los cantones de Cotobrúz, Osa, Buenos Aires, Pontarenas, Golfito, Esparza, Corredores y Parrita. Estos proyectos forman parte de un total de 350 diferentes intervenciones que lleva adelante el MEP de septiembre de 2019 a la fecha en Pontarenas, con una inversión de 25.815 millones de colones en beneficio de cerca de 62.000 estudiantes. Cotobrúz, MEP de septiembre de 2019 a la月 de 2017 a la fecha en confianzaж de points deугadz plus robustos yみたい aquest tipo de coña de piedad se afecta en葉.